Soy Ignacio Rivera, estoy detrás de Academia del Paisaje junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Ángeles Casares es la persona justo que suele presentar las ponencias de Latinoamérica, que en este caso por horario hemos decidido que lo hacía yo. Y nada, agradecer la contribución de nuestro patrocinador, que es CultiDelta, que de hecho tuvimos un evento, una conferencia hace un par de semanas, se llamada Deltaland con un montón de ponentes internacionales y fue todo un éxito. Y nada, dar las gracias a Fernanda por acceder a hacer esta presentación. Y dicho esto, Fernanda, te doy paso para que empieces. Gracias, Nacho, por invitarme. Es un honor que esté yo aquí en esta plataforma nueva increíble. Y hoy les platico, soy Fernanda Río, para los que no me conocen. Soy mexicana, nacida y criada en la Ciudad de México y apasionada del paisaje naturalista. Y hoy este webinar es un webinar mucho más personal. Últimamente he estado dando constantemente varias conferencias y he abordado varios temas. El primero es el de identidad y seguramente saldrá algo, porque es normal. Pero más que nada trataba, este se trata un poco de mis aventuras en paisajismo naturalista. ¿Qué ha pasado durante estos años que me he dedicado? Lo que les quería platicar es como el recorrido que he tenido yo a lo largo de casi 20 años, o más de 20 años, en experimentos con paisajismo naturalista. En México hace, cuando yo empecé, bueno, soy licenciada en Relaciones Internacionales, estudié en Relaciones Internacionales en la Universidad Euroamericana, después un diplomado de arquitectura de jardines que impartía el paisajista Miguel Medina, que es un gran académico, y bueno, le tengo todo mi agradecimiento, porque él me puso la asamilia del paisajismo, y el día uno de la clase que tomé yo supe que esto me iba a dedicar al resto de mis días, ¿no? En mi vida, me encanta, es mi misión. Después, bueno, tengo, me maestría en el IPADER, presido la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, que es un honor, este año empiezo la gestión, y ahora a mí, un poco mi misión, además de hacer este paisajismo naturalista, es dar a conocer las actividades de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Bueno, he dado clases en varios lados, y me gusta muchísimo compartir el conocimiento. Yo soy una jardinera, paisajista autodidacta, y yo lo que vi en el año, bueno, empecé antes, mucho antes, ¿no? Pero empecé experimentando con plantas diferentes, las plantas que no existían en el mercado. Yo veía que había una clara necesidad de un paisaje mucho más natural que lo que se percibía en México, que lo que se hacía en México en paisajismo. México es grande académicamente en paisajismo, tenemos el trabajo de grandes urbanistas, arquitectos y paisajistas como Luis Barragán, y desde antes, también, en la época precolombina, los jardines de Sosomo, Venezuela, pero nos habíamos quedado un poco en esta parte de muy pocas plantas en el mercado, muy poco que usar para que se diera silvestre, y yo, a mí eso me... yo veía el paisaje, de decir, esto necesita soltarse, ¿no? Y algo que yo siempre les digo a mis alumnos, y es que el paisaje crea identidad, y creamos identidad a través del paisaje, aparte reflejamos nuestra identidad y nos reflejamos en el paisaje, ¿no? El paisaje se va a percibir siempre de manera involuntaria, ¿no? Desde nuestro nacimiento, y vamos a responder siempre a varios estímulos. ¿Cómo vamos a entender el paisaje a las personas que hacemos paisaje? ¿No? Esto es una foto de unos niños, no se percibe bien, pero realmente, desde la infancia vamos comprendiendo qué es lo que nosotros vamos a interpretar como paisaje naturalista, porque es lo que hago yo, yo soy naturalista, ahorita les explicaré un poquito más, pero yo soy... Este es un canal en Xochimilco para las personas que no conocen México, que México era un lago, y bueno, ya les platicaré que ahí tengo mi vivero, pero las personas que nacimos en esta ciudad recibimos diferentes estímulos que las que nacieron, por ejemplo, en Santiago, en Chile, en Londres, o en Nueva York, o a lo mejor alguien que nació en un entorno rural, cada quien recibimos un tipo de estímulo diferente, ¿no? ¿Qué pasa en mi vida para poder llegar a ser algo así, no? Este es el último jardín, es la última fotografía que me entregó ayer Jaime Navarro, es un fotógrafo español fenomenal, cuando la vi, supe que él había entendido cada detalle del jardín, cada la complejidad de este jardín, los que están conectados, que estuvieron conmigo la semana pasada en el curso presencial, entenderán que siempre hay fotógrafos, hay diferentes fotógrafos y diferentes personas que aprecian los ángulos del jardín, este ángulo del jardín es muy interesante, ahora les voy a explicar, también les voy a contar un poquito del antes de este jardín, pero esta es la esencia del paisaje naturalista, este es un ejemplo también de paisaje natural en Chile, que tuve la suerte de visitar en diciembre, y cómo los paisajistas, bueno, desde luego el paisajismo naturalista está inspirado en los patrones que la naturaleza nos va a ofrecer, y un ejemplo muy muy claro, aquí es Teresa Mollera en Chile, cómo ella interpretó el paisaje natural y hizo una escultura fincito, lo mismo pasa un poco con lo que he hecho yo, y he entendido yo que la identidad, mi identidad en el paisaje cultural, que yo diseño, el paisaje cultural y el paisaje diseñado, tiene mucho que ver con mis vivencias, vivía un tiempo en Inglaterra, y por eso también un poco el estilo de plantación tan complejo que he desarrollado, bueno, no es tan complejo, porque he desarrollado a lo largo de los años, al principio yo diseñaba yo mucho en bloques, y lo van a ver a lo largo de este recorrido, este es un paisaje cultural diseñado por Nigel Dunn, no hay una definición en español de paisajismo naturalista, yo uso esta del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y lo que hacemos los paisajistas naturalistas es intentar explicar nuestro diseño, sin recurrir a lo sobrenatural o trascendente, la naturaleza es nuestro único referente de la realidad, sin embargo, en paisajismo naturalista no todo es replicar la naturaleza de forma idéntica, no sucede así, es más bien nosotros interpretamos de alguna forma, y como dice Pitúdor, esta cita me encanta, nada hecho por el hombre es realmente natural, es una foto de su jardín en un melo, puede verse casi, puede ser que no esté intervenida, y sin embargo es una intervención muy cuidadosa, y muy estudiada, como la que vimos en la foto anterior, nosotros como paisajistas entendemos el significado de naturalismo de una forma, y lo percibimos de otra, y lo interpretamos de otra, cada paisajista es diferente, cada paisajista tiene su estilo, y cada proyecto es diferente, por eso es increíble el paisajismo, durante muchos años colaboré con una empresa diseñando jardines verticales, y realmente son bonitos, pero me aburría un poco, porque siento que siempre es un mismo plano, en cambio el paisaje, pues sí cambia totalmente, yo percibo una forma de diseñar, aprendo a diseñarla, interpreto lo que veo en la naturaleza, y dicen, hoy en día me preocupan muchas cosas en el contexto de la globalización, y hay una homogeneidad cultural grandísima, gracias a obviamente la globalización, que tiene cosas fenomenales, pues estamos aquí todos de diferentes países, a diferentes horas conectados a través de una computadora, pero algo pasa en paisaje y en arquitectura, bueno en paisaje no, pero más en arquitectura, que podemos ver estas casas, por ejemplo son tomadas de Instagram y de Pinterest, no sabemos dónde pueden ser las casas, se ha aprendido mucho de la identidad, de la arquitectura, y yo siempre, es lo que he estado abordando este año, y tratando de comunicar este mensaje, el paisaje no miente, no importa la arquitectura que tengamos, no importa donde estemos, el paisaje no va a mentir, porque una casa que puede estar en Brasil, no puede tener el mismo paisaje que en Suecia, entonces si somos paisajistas naturalistas o no, o no, si somos paisajistas nos toca a nosotros recuperar esta identidad que ha perdido la arquitectura, nosotros como personas, la persona que diseñó este paisaje cultural no es la misma, que diseñó esta, que es el jardín del Barbican Center de Nigel Lovett, yo siempre me gusta poner este meme en todos mis, siempre lo pongo en todas mis conferencias, y me encanta porque un día lo saqué de algún, de alguna chat, el paisaje de todos los amigos del paisajismo que tengo, que son muchísimos, y alguien subió este, me parece fenomenal, porque seguimos, hay muchas partes de México, y lo he visto también en Estados Unidos, porque trabajo bastante, hemos hecho bastantes proyectos ahí en Estados Unidos, que siguen, las personas siguen aspirando a tener una especie de, voy a usar la palabra con mucho cuidado, porque no, no se debe hacer así, pero una especie de desierto verde, vengo regresando al desierto, no al norte de México, y la verdad el desierto es todo menos un desierto, es totalmente biodiverso, digo, hay muchísima biodiversidad, pero la palabra creo que aquí aplica muy bien, es una alfombra viva, y ya, de color verde, sin embargo, la biodiversidad es nula, ¿no? Yo me he inspirado muchísimo, no voy a dar mi clase de naturalismo, pero me he inspirado mis visitas a estos lugares, que les voy a mostrar aquí, en Inglaterra, han inspirado muchísimo en mi trabajo, podrían decir que ya en lo que sí siento, no es nada naturalista, pero sí es, porque en Inglaterra en esta época, bueno, la escuela inglesa, una de las cosas que hizo fue romper el eje, central de la casa, y hacer que el acceso a las casas, a los edificios, bueno, a las casas y las construcciones, en los paisajes diseñados, no fuera de línea recta, y se tuviera que rodear el terreno para llegar, esto sin querer, después de visitarlo, muchísimas veces, lo he aplicado, en mis diseños, y me di cuenta el año pasado, con el jardín de Lisanne House, el año pasado, que lo había yo hecho, absolutamente inconsciente, de forma inconsciente, ¿no? Eso en ejemplo, no vamos a hablar de esto, pero este es un poco el paisaje que me inspiró durante mi adolescencia en Inglaterra, y que he visitado y revisitado una y otra vez, ¿no? También me ha inspirado desde luego el paisaje donde vivo, que es la Ciudad de México, la Ciudad de México es una de las ciudades más complejas, política, económicamente, socialmente hablando, y tiene un clima privilegiado, ¿no? Tenemos un clima, ahora que he estado visitando otras partes del país, y estuve en México, en California, y dije, con razón, digo, siempre estamos los mexicanos, los de la Ciudad de México, que estamos que si hace frío, hace calor, porque hace dos grados más, o dos grados menos, realmente tiene un clima muy estable, y es una ciudad, todos los que vivimos aquí, sabemos que estamos enamorados de ella, y tiene muchas, es muy muy grande, tenemos en la zona metropolitana más de 20 millones de habitantes, y tenemos desde luego zonas privilegiadas cerca de las montañas, por ejemplo, la delegación Coquimalpa, donde el paisaje es totalmente diferente, aunque sigue siendo urbano, es una ciudad muy arbolada en muchas de las zonas, y me inspira a mí muchísimo esta parte del poniente de la ciudad, cerca del desierto de los leones, donde hay lugares, bosque de pino y encino, y que he tenido la suerte de realizar proyectos ahí con casas, con arquitectos realmente de mucho renombre, ¿no? Esta casa, por ejemplo, ahí vamos a ir empezando un recorrido de mi trabajo, de Bernardo y Pechada Arquitectura, que son uno de mis clientes más queridos, una pareja espectacular de arquitectos, él y ella, y son, bueno, hacen esta clase de cosas, una casa, ellos me pidieron una casa que se viera como enclavada en el bosque, que sí está, ¿no? Y sin embargo, yo tenía que hacer algo con, la hice hace mucho más, digo, esta ya tendrá tres, cuatro años, había muy pocas plantas que podía yo conseguir todavía en ese entonces, y decidí crear esta mezcla que he creado yo, a veces trato de hacer, mis aventuras en paisajismo tienen mucho que ver con experimentar cosas totalmente, a veces, y lógica, no hay lógicas porque tampoco hay una cosa que está destinado a la muerte, pero muchas veces los paisajistas tenemos mezclas de plantas que funcionan así, la primera vez que presenté esta mezcla de plantas, una clienta me dijo, mi mamá, Fernanda dice que los helechos y los acantos no son de sol, los acantos se van a desmayar, no se van a ver bien, aquí les da sol full, ¿no? Completo muchas partes, mucho tiempo del día, y sabemos que si ponemos los acantos directo en el sol solos, en una monocultivo, se van a desmayar las hojas, aquí sin embargo en esta mezcla que tiene más de, son doce plantas, en este momento solamente estamos viendo tal vez cuatro o cinco, pero va cambiando la floración, y tenemos algunas salves que también salen ahí, daleas que salen, y ¿qué pasa cuando hacen estas mezclas atrevidas, las plantas se protegen entre sí? Y es lo que he tratado de hacer, he tenido, tengo un estilo muy particular, muy definido para esta, por ejemplo a este cliente le gusta este tipo de paisaje, y hacemos algo como robar el paisaje de al lado, por supuesto esos árboles son originales, es decir, es una barranca, bosque, pino y encino, yo lo que traté de hacer es borrar la frontera entre la barda, así se ve la barda, la foto estaba bastante reciente, la construcción de la casa debe haber tenido un año, hoy ya no se aprecia la barda en lo más mínimo, y estamos total, no sabemos dónde empieza el jardín, dónde termina el paisaje, esta es otra casa, en la misma zona, en la delegación Coajimalpa, bosque, pino y encino, es un talud de más de 1500 metros, un terreno de más de 1500 metros cuadrados en talud, entonces hicimos, rescatamos, no modificamos nada de los niveles, no se puede modificar, con pendientes tan grandes, y los árboles pueden salir dañados, y sin embargo, pues por supuesto siempre pasa, que los clientes quieren una zona de césped, bien borado, se puede hacer lo hecho, esta es la misma casa, nada más es una plataforma, digamos una especie de azotea verde que tienen arriba de la colchera, y así se ve, ¿no? Otras casas, también, de Bermard y Pechard, que me encantan, esta casa tiene una galería, donde los dueños que han vivido, porque hayan sido varios en esa casa, exhiben obras de arte espectaculares, y no tienen otra, es una galería con una sola pared, ¿no? Entonces lo que se ve del otro lado, pues es el jardín, totalmente denso, con plantas muy comerciales, que no son plantas, nada aquí que valga la pena mencionar, pues la van a reconocer, pero empecé yo trabajando así, ¿no? Con cosas que me dejaban, pues haciendo mezclas a lo mejor extrañas, o fuera de lo común con lo que conseguía en el mercado, en México es muy limitado, tenemos una cantidad de viveros impresionante, viveros grandísimos, en una zona, llega todo a la Ciudad de México, de varias partes de la ciudad, digo, del país, incluso, bueno, ahora están todo el mundo, los que compran plantas tropicales, pues desde luego está afectadísimo por el huracán que hubo en Acapulco, pero tenemos plantas de todas partes de la República, y vienen a la Ciudad de México, y se pueden adaptar muchas al clima de la Ciudad de México, no todas, pero sí. Esto ya es una transición un poquito más hacia el paisaje creado menos en bloque, un diseño mucho menos en bloque, en plena pandemia, una cliente de Sirio, también tiene un terreno grandísimo, me parece que son más de 2.500 metros, decidió quitar césped, ¿no? ¿Para qué quiere tanto césped si no le aportaba biodiversidad? Y creamos un jardín de semisombra, aquí ya empiezo yo, bueno, yo ya tenía un vivero, y de verdad que era el origen de Sirio un poco más adelante, pero empezamos a experimentar con Digitalis Purpurea, aquí tiene Verbena Monariensis, algo de Cosmos, Bipinatus en la zona que le entra el sol directo, esta foto es tomada muy temprano en la mañana. Otras casas, la arquitectura en México es muy, o sea, tenemos arquitectos de mucho renombre, esta casa me gusta muchísimo, tampoco, no siempre los clientes nos dejan experimentar con flores, cada vez me pasa que ya me aceptan mucho más las flores, antes como tenemos este tema de que no, los paisajistas aquí en México, bueno, no, más bien, había un, hace veintitantos años que empecé yo, nadie me pagaba un proyecto de diseño de paisaje, tenía yo que regalar, porque no me lo pagaban, llegó un momento en que me di cuenta que lo que yo hago y lo que hacemos los paisajistas lo puede hacer cualquier persona, ir a hacer un pedido de plantas y plantar, sin embargo, ayer que estábamos desmontando la instalación temporal de diseño, me di cuenta que un jardín no es una colección de plantas, un jardín es el diseño que hay detrás, es la idea que hay detrás, es la pasión que hay detrás, y es la identidad de la casa, del sitio, miren, por ejemplo, esta foto me encanta, porque me decía un día alguien, oye, si le hacemos como Photoshop al edificio de atrás, y dije, no, no, o sea, es como ver lo que se puede crear con paisajismo naturalista, desde luego, en el, con un diseño bien, bien hecho, bien, bien pensado en el centro de la ciudad, y ahí vemos cosas como muy, muy diversas, como el paisaje robado de la casa de atrás, pues alguien puso ahí un cedro libanés precioso, y aquí es la Ciudad de México, un poco ecléctica, la mayoría de las casas, al principio mi trabajo era casi 100%, bueno, 100% residencial, y ahora yo diría que estoy en un 90% residencial, me sigue gustando mucho hacer residencial, y cada vez más puedo tener la oportunidad de escoger a mis clientes, es decir, este cliente sí me gusta, porque sí va a comprender mi estilo, sí va a entender lo que yo percibo como paisaje, a mí me gusta, yo diseño primero con texturas, más que con colores, o con formas, a mí me gusta que los jardines me abrazan, y no discrimino, yo jamás un proyecto por tamaño, me gustan muchísimo los proyectos chicos, esta es una casa en la zona, en una zona, es una casa antigua de los años 40, que no tiene mayor valor arquitectónico de casas de los años 40, que si tienen otras no tanto, es una casa como todo, en los años 40 se construyeron casas lindas, otras no tanto, sin embargo tiene el valor de la historia, y es un patio, recuperé un poco lo que es el patio mexicano, que también podemos entender, es herencia nuestra de la colonia española, es de las cosas que más me gusta de nuestra arquitectura en México, que desde luego se remonta al Jardín Árabe, entonces todos aquí, los que vivimos en Latinoamérica, entendemos la importancia del patio, y este cliente por ejemplo, es un jardín muy muy chico, y no es porque diga yo, no, nada más hago ya jardines grandes, fue de estos clientes que puso su absoluta confianza en mí, la palanca de recatales es bastante limitada, tiene mucha sombra, pero creo que logramos algo mágico, la casa, ahí les digo, miren, está enclada entre dos edificios, por eso tienen tanta sombra, sin embargo cuando entra uno a esa casa, pues se siente como un poco magia, ver que estamos en medio de una de las ciudades más grandes del mundo, y por tener el privilegio de vivir en estas colonias históricas, a Miguel Chapultepec, tras del bosque de Chapultepec, pues tenemos un arbolado impresionante, y se siente, es una colonia bastante tranquila, otra casa chiquitita, no, es un jardín, es una clienta que además se ha vuelto una gran amiga, y nos divertimos muchísimo, y ella también puso su total y absoluta confianza en mí, eso es lo que es increíble, ella tenía un césped ahí, de lo más aburrido, tenía un perro grandísimo, de muchísima edad, que aprendió a prescindir del césped, y respeta bastante el jardín, ella nació en Irlanda, entonces ella, bueno, Susana entendía, esa no Susana, que yo era la persona indicada para interpretar lo que ella vivió en su infancia, ha tenido una vida por todo el mundo, pero su infancia en Irlanda, y su madre inglesa, determinaron mucho que yo pudiera, por primera vez en un jardín en México, interpretar mis vivencias en Inglaterra, en esta latitud que tenemos aquí, que es mágica, y son espacios muy, muy chicos, a mí me gustan, me gustan los muros, yo siempre, o sea, a veces me gusta ocultar los muros, pero también a veces me gusta entender los muros como parte de la arquitectura, y esta casa tampoco es una casa de, también es una casa muy vieja, que ya fue remodelando, no tiene, pero me gusta esta parte de, en México se abraza el muro, a mí también me gusta, la casa Barragán es un ejemplo clarísimo, la casa Gilán directamente, aquí es Barragán, de lo que nos gustan a los mexicanos, el muro como contemplativo, que nos aísla del resto de la caótica ciudad, tiene un patio chiquitito, y la terraza, te gustará hacerla, y yo me encantaría hacerla, si me dejas meter muchas más macetas, de las que tú crees que van a caber en este patio, me parece que tiene alrededor de 40 o 70 macetas, un espacio de menos de 20 metros cuadrados, 25 máximo, entonces, logramos hacer cosas, este es un jardín donde, bueno, yo viví un tiempo en esta casa, fue muy divertido en la pandemia, dejar crecer un chorro de hierbas en el césped, es un pasto paspalom, y también es una especie de, es una azoteada, de hecho abajo hay un salón grande de usos múltiples, y es un jardín plantado en 30 centímetros de profundidad, los árboles como le hicimos, porque siempre me preguntan, tienen cajas debajo, construidas sobre, que cuelgan de la loza, y pues deben de ir, puede ser que tengan un 80 por 2 metros de largo, y son unos, se me olvidó, son pirul de Brasil, y ahorita se me fue el nombre científico, pero funcionan muy bien, así resolvemos muchas veces los problemas de, miren cómo se desarrolló el, es un chinus, chinus treventipolis me parece, miren cómo se desarrolló el árbol, gracias a la caja que colgaba de atrás, es lo mismo, tenemos la diversidad de especies de árboles, tampoco es mucha aquí, pero sí teníamos un paisaje robado importante, que había que abrazar, que entrar al jardín, el uso de las terrazas en México, es importantísimo, la gente que tiene terrazas, come casi diario ahí, a mí me parece muy importante, tener algo de techo, porque luego pues debe, pero es una temporada de lluvias muy interesante, se abre el agua, y luego se cierra, mis intervenciones en espacio público, han sido, la primera fue en el jardín botánico, el bosque de Chapultepec, me encanta porque podemos crear comunidad, identidad, es muy importante, este proyecto era rescatar un área abandonada, del jardín botánico, del bosque de Chapultepec, me tocó intervenir en este espacio, los que conocen el bosque de Chapultepec, saben que tenemos un lago, que se llama el lago mayor, ahí dentro del parque, es diseñado desde luego, porque alguien trató de hacer aquí, una especie de estanque con un liner, y era carísimo hacer, decidimos entre Dayan Minter y yo, que no valía la pena, rescatar un estanque, cuando tenemos un lago espectacular, atrás a menos de 30, 40, 50 metros, entonces, ¿qué hicimos? rellenamos con tierra, y plantamos plantas, como le dice Dayan, mi maestra e mentora, que aguantan pies mojados, y pies secos, en realidad aquí hay varios trucos, los nenúfares están, los naifayas, que están ahí, que ven enfrente, están plantados en tinas, dentro del mismo humedal, con agua, el resto es dentro del liner de plástico, y el reto era, que se integraran zonas, que no van a recibir tanta agua, y zonas que sí, porque no es que, el sitio no lo alteramos casi nada, si metimos algo de suelo, de tierra, pero bueno, otro espacio que diseñé yo ahí, es la colección de Dales, ahí es donde viene la historia, sobre mi vivero, queremos crear una colección de Dales Silvestres, en el año 2018, bueno, se empezó a crear en el 2017, como parte del Festival de Flores y Jardines, que se dedicó, fija la fundación, se dedicó a rehabilitar el bosque, el jardín botánico que existía en el bosque de Chapultepec, las Dales Silvestres no se usan en paisajismo, las germiné, gracias a una donación de semillas de una fundación, Xuchitlac, en el Jardín Botánico de la UNAM, y qué pasó, llegó diciembre, me avisaron que tenía yo que sacar mis Dales de ahí, entonces, él fue cuando me lancé con el vivero en la zona, con un chinampero, en la zona, las chinampas son un predio, un suelo dentro del lago, es como unos predios dedicados especialmente a cultivo, y ahí empecé, más adelante les hablaré un poquito más, cosas que hago ya, que ya me dejan hacer, ya me dejan construir este tipo de jardines en azoteas, ya no les importa, no les da miedo que las abejas lleguen, porque era terrible, entonces me dicen, no, es que las abejas son su travesilas, qué miedo, ya poco a poco he ido pudiendo hacer esto, ¿no? Esa es una azotea verde creada con, desde luego, cajas, bueno, jardineras de fibra de vidrio, para tener poco, poco peso. Vale la pena mucho hablar de los jardines temporales, ¿por qué? Porque yo creé jardines temporales, es la octava vez que participo en el Sándwich México, es una especie, mi intervención puede parecerse a las del Chelsea Flower Show, sin embargo, en lugar de durar una semana, duran aproximadamente un mes, entonces tienen requerimientos un poco más altos de agua, ¿no? ¿Por qué hago los jardines temporales? Porque me dejan hacer cosas que los clientes no me hubieran dejado hacer en 2018, ¿no? Entonces voy creando, es una oportunidad de crear material editorial, es un festival altamente mediático, y he creado este tipo de espacios, y voy cambiando un poco, un poco la percepción del público, lo vamos publicando en revistas, me piden que lo publiquemos, que hablemos de él, en foros, y la gente va deseando este tipo de jardines, ¿no? Es importante crear una especie de marca, no en jardín, pero un poco la marca de nuestro despacho de diseño, siempre tiene que tener algo distintivo, y creo que yo lo he logrado, y diseño con texturas, ¿no? Este es el jardín del 2021, conforme he ido avanzando ya, los patrocinadores me, antes nadie me hacía caso, porque decían, ¿por qué a Fernando le vamos a patrocinar? ¿O si lo importante es el interiorismo y la arquitectura, ¿no? Es una casa que se diseña en diferentes, es una casa que normalmente están abandonadas, no abandonadas, pero vacías, que nos han rentado, nos han vendido, entonces le intervienen cada espacio de la cocina, un diseñador, la sala, los baños, otros diseñadores, es un festival de diseño, y es un festival de amor al diseño, y antes de verdad, madre me patrocinaba ya, últimamente tengo la suerte de contar con patrocinadores increíbles, ya les platicaré el último, el último proyecto que hicimos, pero piso, luz, riego, las plantas me las prestan, o sea, viveros increíbles, y las plantas herbáceas, todavía hay pocos viveros en México, hay uno que se llama el paraíso colibrí, y de manera rocío, veneces en Puebla, ella me surta algunas plantas, yo produzco la mayoría del resto, ¿no? Esto se me fue, es, yo siento que el paisaje naturalista, crea bienestar de la siguiente forma, ¿no? es muy importante crear una coherencia, ¿no? Para construir el carácter y identidad local en el contexto de la era actual, esto es bien importante, lo decía José Tito Rojo hace dos semanas en el Congreso del Paisaje, que tal vez muchos lo conocen, aquí se especializa en la restauración de la Alhambra, el espacio histórico exterior de la Alhambra, y sabe muchísimo, y alguien un día le preguntó, le hicieron una pregunta, ¿desde dónde vamos a restaurar? O sea, ¿desde qué siglo en la Alhambra, por ejemplo? Y él dice, los problemas de la restauración y del diseño se resuelven desde el presente, no desde el pasado. Y me parece increíble, ¿no? Esto es, este es el Design House del año pasado, ahí es donde les digo que yo apliqué como la diagonal, que les digo de William Kent y John Van Roo, sin querer, el jardín tenía pasto, lo van a ver acá, y yo creé este sitio totalmente, para que se pudiera tomar una foto como sesgada, ¿no? Como en diagonal, y aquí sí ya empiezo yo, bueno, creo que aquí ya tenía yo un 80% de plantas producidas por nosotros, algunas son de Paraíso Colibri, pero la mayoría son de nosotros, Cosmos Infinatus, de Logra, Grostis, Cúrgula, y voy probando, sí, sí hay plantas que resultan ser invasoras, y las dejo de usar, ¿no? Se prueba, se prueba y se... y hay unas que ni siquiera las pruebo, ¿no? Pero ahí pueden ver el antes y el después, ¿no? El clásico jardín súper pobre de césped, y cómo se puede transformar haciendo un diseño, bueno, totalmente distinto. Miren, este es el, más o menos es la foto, un poquito más hacer, pero está tomada desde el mismo balcón, para que vean el cambio que se puede lograr, metiendo más de 9000 plantas, parece ser que metimos más de 80 árboles de diferentes tamaños, es un jardín grande, tiene más de 455 metros cuadrados, esta es la foto de Drone, y me gusta esta foto tan, tan arriba, porque podemos ver que seguimos enclavados, enjaulados, por decirlo así, en una, no enjaulados, pero dentro de cuatro paredes, ¿no? ¿Qué sucede con estos jardines que abrazan a la persona, al usuario? Porque realmente, ¿quiénes somos usuarios de los jardines? Las personas, diseñamos para las personas, eso, siempre, hay muchos tipos de usuarios, siempre hay que distinguir quién es el cliente, quién es el tomador de decisión, pero los usuarios del jardín, finalmente, somos las personas, y tenemos que, a menos que sea una restauración ecológica, no una área de valor ambiental, que eso ya es diferente, ¿no? Pero hablando de paisajismo, las personas, cuando yo veo que pasa esto, y que recorren, esta pareja estuvo, le tomamos varias fotos, ¿no? No les voy a enseñar todas, porque son muchas, pero ellos, fueron varias, varios, no iban recorriendo el jardín, así como, quiero llegar al otro lado, sino iban descubriendo, las plantas, una por una, ¿qué hubiera pasado, si lo recorren de esta forma? Ya le había yo quitado el pasto, el jardín tenía pasto, tenía una césped, pero, ¿cómo lo hubieran recorrido ahí? Totalmente diferente, no me gusta esta escala de, nada más dos escalas, la escala del árbol grande, me encantan los árboles grandes, muy alto, árboles de más de 20 metros, y la escala del sesgo, y se acabó, no tenía nada más de esta jardín, nada, 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 entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a recorrer espacios que nos abrazan? Estas son fotos más de cerca, también tomadas por Jaime Navarro, de la complejidad de la plantación que pudimos lograr este año, gracias, desde luego, también a viveros que me prestaron cosas que yo no tengo, estos agaves no los tengo yo, y este vivero es propiedad del Liceo Arredondo, un paisajista fundador, socio fundador de la Sociedad de los Paisajistas de México, que por cierto cumplió 50 años el año pasado, y seguimos en los festejos, aloes, en México es muy común que la gente crea que los aloes son mexicanos, igual que los alaves, los aloes, pues ya sabemos, son africanos, sin embargo, se han integrado en nuestra cultura, hay plantas que aunque no son nativas, ya están en la identidad cultural nuestra, ¿no? Los aloes es una de ellas, es una de ellas, sucede con otras plantas africanas, entre las aventuras que he hecho, y que me encanta este libro, lo creamos, un producto de la pandemia, editado por mi gran amiga Elisa Olivares Esquivet, que por cierto, ella es la única lecturer, bueno, profesora de, bueno, ella dice, es profesora de plantación, ¿no? Como le llaman, Planting Design en la Universidad de Sheffield, y trabaja muy de la mano con Angel Gunner, ella reunió un grupo de, pues, bueno, de aficionados, amigos, otros son expertos académicos, con doctorado, para crear este libro, en español, que es mucho para alumnos, estudiantes, tiene un costo bajísimo, bueno, eso cuesta 250 pesos, y está a propósito, porque, es para que las personas entiendan, o sea, la literatura en español, era muy, muy escasa, es muy, muy escasa, y pues, quisimos lanzar este libro, ya lanzaremos después el segundo, con otro tipo de contenido, aquí está mi aventura más querida, bueno, tengo todas son aventuras queridas, o sea, desde paisaje postindustrial, hasta, ahí está el vivero en Xochimilco, este proyecto es interesantísimo, fue una colaboración con Portina Acosta, es dentro de, no es postindustrial, realmente es industrial, ¿no? Dentro de las instalaciones de Ferromex en Guadalajara, pasaba que las personas, los perrocarrileros, una empresa que tiene muchos años, tenían que pasar de su centro de capacitación, digamos, una escuela de maquinistas y de perrocarrileros, a las oficinas, en coche, saliendo de las instalaciones, porque estaba como desestructurado, aunque están pegados los terrenos, estaba desestructurado, y había una vía del tren, entonces no podían pasar por ahí, porque el tren pasaba por ahí, entonces, ¿qué hicimos? Deshabilitamos esta vía, no sé si ven mi cursor, pero esta vía se deshabilitó, únicamente se usa para meter una grúa, aquí también había vías que se quitaron, eran muy antiguas, hicimos un parque lineal, con plantación rescate, no tenía cero presupuesto, digo, era grande el presupuesto, porque el espacio me dio un kilómetro, pero tenemos muy poco dinero para disponer, para plantas, desde luego no usamos el suelo que existe, no sé si es el proyecto en sí, ya lo pueden ver, 70% softscape, 30% hardscape, y colaboramos con la Fundación Grupo México, que tiene un programa que se llama Mexicano Sembrando, entonces, ¿qué hicimos? Colectamos semillas, a través de diferentes amigos, colegas, en el campo, José Meneses tuvo mucho que ver, con Paraíso Colibrí, nos vendía un montón de semillas, y en menos de tres meses, teníamos 75 mil plantas producidas por la Fundación Grupo México para plantar, ¿qué hicimos aquí? Así estaba antes, ¿no? Esta es la lista de plantas que se produjeron desde Semilla, más otras que tenían ellos en la Fundación Grupo México, más plantas que existían en el sitio, y yo rescaté, los ferrocarriles, miren cómo estaban, este espacio es el mismo, como lo pueden ver, este de la, como chimenea que sale ahí, dejamos los elementos industriales, a mí me gustan, sin embargo, un ordenamiento del sitio, hace ver, pues, cómo ya cambió totalmente, ¿no? Usamos durmientes de ferrocarril, que últimamente ya no se usan de madera, ya son de cemento, entonces, obviamente en Ferromex, pues, tenía yo, disponía de la cantidad que quisiera, de grada, y de durmientes de ferrocarril. Así se veía recién plantado el día de la inauguración, hoy, seis meses después, lo podemos ver, este es un video corto, muy, muy corto, les voy a enseñar un poco el proceso de plantación, no sé si me siguen oyendo, porque nada más no hay en el video, pero creo que se me halla. ¿Cómo trabajamos con suelo? Yo no mejoré el suelo, porque teníamos, a mí me gusta trabajar con las condiciones existentes, me gusta ver cómo responden las plantas a el sitio, ¿no? Las plantas son súper, súper nobles, ¿no? No es algo que, que tengamos que mejorar el suelo, si no es necesario, bueno, no era necesario, a veces es necesario, pero plantamos entre roca, ¿no? Vieron cómo están plantando los jardineros con pico, ahí no se podían usar palas, se rompían las palas, ¿no? Y creamos un espacio para los usuarios del sitio, no es un parque público, es exclusivamente para los empleados de la empresa, que pueden ser desde altos ejecutivos, pero la mayoría de las personas que lo usan son los ferrocarrileros. Tenemos, vamos a implementar un programa de bicicletas para que puedan recorrer dentro de las instalaciones de Ferromes, el parque mucho más rápido que si fuera, a pie se recorren aproximadamente 8 o 10 minutos y si nos paramos a ver las plantas, pues podemos estar ahí una hora, ¿no? Pero así, así quedó y se ve, ahora les voy a enseñar un poquito más adelante fotos de la etapa 2 que ya plantamos y cómo las plantas crecieron a pesar de haberlas plantado en esa, en ese suelo tan tan pobre y tan tan duro, ¿no? Esta es una parte de identidad que usamos, tepalcates o barro roto, en la zona de Guadalajara, para que, poder caminar ahí y se ve, hicimos unos tetincetos, todas estas aventuras les digo a mí, o sea, eso es lo increíble del paisaje, los clientes son tan diversos y me gusta mucho la gran escala también, no nada más la escala residencial, ¿no? Es este, seguimos a la siguiente diapositiva. Este es otro proyecto muy interesante, también hay dentro de Ferromex, en donde rescatamos la identidad del paisaje mexicano, el pastizal mexicano dentro de un, de un ferrocarr, de un tren, ¿no? Ay, perdón. Y por último, les quería enseñar el video de la creación, a los que estuvieron siguiendo el proceso de la creación del jardín de Isangui, que se está desmontando en este momento, y debemos desmontar por completo, a más tardar el viernes que entra. Así se creó, ¿no? Y es, para que, cuando yo creo un jardín y la gente no, no percibe dónde empezó y dónde termina el jardín, es que yo sé que hice mi trabajo bien. A veces es un poco, no desesperante, pero a veces dicen, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que metimos 9,000 plantas, 80 árboles? Y ahora yo aprecio, cuando la gente visita estos jardines, y me dicen, Fernanda, ¿pero tú hiciste el camino? Sí. ¿Pero tú vendiste estas floretes? Sí. O sea, cuando ya parece que estaba ahí desde hace mucho tiempo, es cuando yo me doy cuenta que hicimos bien el trabajo, ¿no? Y pues así quedó. Hoy lo estamos desmontando planta por planta, y es cuando me doy cuenta que también digo, las plantas finalmente son plantas, si no hay un diseño, si no hay una intención detrás, si no hay amor detrás del jardín y detrás del proyecto. Las plantas son una colección de plantas, y plantar de forma naturalista no es una mezcla aleatoria. Como dice, esto vale el gueta mi amigo, mi colega, hay que hacer una plantación multiciclo, muy picada, altamente compleja. Como pueden ver, mis diseños se han ido especializando cada vez más, ¿no? En complejidad, y creo que el jardín de este año de San House y el parque industrial que vieron anteriormente, expresan la complejidad del proyecto ya hoy, hoy como que no, ¿no? Y pues bueno, Nacho, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, y pues en esta aventura, y les seguiré contando un poquito, ay, esta foto es horrible, no sé por qué ponen esto, pero lo que les quería decir es, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, y que me hayan dejado compartir con ustedes, estas aventuras en paisajismo naturalista. Nada, gracias a ti. Vale, Candelaria Domínguez, la primera, puedes preguntar. Tienes que abrir tu micrófono, acuérdate. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Candelaria? Argentina, son las 12 del mediodía, soy de Argentina. ¿Cómo estás, Candelaria? Yo soy arquitecta, y me interesa mucho el paisajismo, pero más que nada a la escala presidencial, y quería pedir algún consejo para decir, porque a veces me dicen, no vale la pena quizás hacer una formación académica, así como tan formal, sino más bien empezar como, más desde cosas más micro, o como desde la experiencia, pero no sé, eso quería pedir como un consejo, de que me pesa. Mira, lo primero es, ¿tú qué formación académica tienes? Porque mi formación académica en paisajismo es totalmente informal, totalmente autodidacta, y no por eso estoy diciendo y invalidando a lo que estudié antes, estudié relaciones internacionales, que además me dio una comprensión global. O sea, yo no puedo abordar un diseño sin entender de verdad el contexto político y hasta económico del sitio, ¿no? Pero no sé a qué te dediques tú. Yo te puedo decir que en mi caso fue absolutamente informal, sin embargo, sí la he ido formalizando, por muchas razones, porque en México no te tomaban en cuenta si no tenías el título de arquitecto de paisaje, ¿no? Ahora que tú ves Sheffield, me dijo Nigel, oye, Fernanda, pero aquí en Inglaterra, o no, es más, eso me lo dijo Amalia Romero, creo que ya tuvieron, Nacho, algo con Amalia. Sí. Amalia, que es genial, me dijo, Fernanda, pero ya quítate esa etiqueta, aquí en Inglaterra, porque estábamos ahí en una conferencia que dimos en Sheffield con Nigel, dijo, aquí en Inglaterra, digo, no sé, no me acuerdo, Nigel me parece que estudió artes, ¿no? O sea, nunca hay que despreciarla, si no tenemos una profesión formal en paisajismo, nunca hay que despreciar nuestra profesión original, ¿no? Aunque seamos abogados o contadores, de algo te va a servir, especialmente si eres contador o actuario, y de repente te quieres dedicar al paisaje. No sé, perdón, yo soy arquitecta, o sea, tiene que ver, pero, pero bueno, no estamos formados profundamente en eso, claramente no. Yo creo que te vas formando, pero desde la pasión, ¿sabes? Como si lo que te apasiona es el jardín, uno de mis colegas, Sebastián Gamagregor, trabaja conmigo ya desde hace dos años, es justo eso, es un arquitecto que dijo, no quiero más arquitectura por X razón, no importa, se vale, se vino al camino del bien, que es el paisajismo, y nada, yo sí te diría que si tienes la oportunidad de hacer alguna maestría en posgrado, que lo hagas, si no, hay ahora una oportunidad, o sea, lo que les digo, esta globalización permite muchísimo estudio de forma más informal, o más de corto plazo, cursos a lo mejor más baratos, y más fáciles de hacer, que no tienen que ser presenciales, mucho de lo que ves que yo aprendí, lo ves aquí atrás, ¿no? o sea, nunca desprecen el valor de los libros, yo en paisaje sigo, bueno, yo sigo comprando libros físicos, pero cuando no se podían, yo creo que de las primeras clientes de Amazon, en México no se consiguiera ningún tipo de libro de paisaje, y yo tengo mi cuenta de Amazon, híjole, no me acuerdo, pero es muy muy vieja, desde que estudiaba yo en la universidad, a finales de los noventa, ya existía, y pedía los libros, y aunque no llegaban a México, los pedía a Estados Unidos, pero esa parte es muy importante, y otra parte que yo te recomendaría, y a todos los que están aquí en formación, es los viajes, haz los viajes que puedas hacer, o sea, yo sí no viajo a lugares que, o sea, yo no puedo viajar sin recorrer a algo de paisaje, de parques, de jardines, de arquitectura, y lo mismo no me dejarán mentir los arquitectos, van de viaje y ven pura arquitectura, los viajes me han dado a mí muchísimo, no se trata de hacer viajes muy lejos y no se puede, pero lo más, algo que te rete a tu mente, y que te enseñe formas diferentes de diseñar, y a mí los viajes han sido mi maestría, porque no tengo una maestría en paisajes, no tengo una maestría en negocios, porque lo necesitaba, mi negocio creció en una forma orgánica, y tenía yo que entender cómo manejarlo, espero que te haya respondido. Sí, muchísimas gracias, por toda la charla, por toda, muchas gracias. Vale, Paola, si quieres, acuérdate, tienes que darle a tu, encender tu micrófono antes de hacer la pregunta. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte y escucharte. ¿Cómo estás? Tu trabajo es, me encanta, te sigo, me amo tu trabajo, me parece excelente, yo voy a tener la oportunidad de hacer un, a partir de diciembre, un poco de gestión, en la intendencia de mi ciudad, que es muy pequeña, y tenemos un déficit de volado urbano enorme, enorme, y el paisajismo naturalista, esa es la pregunta, qué desafío tengo en tratar de cambiar la mirada de la gente, para que no vea al paisajismo naturalista como dejar los yuyos, dejar las paredes. Mira, me encantaría que te metieras a la página de Nigel Donet, donde, él lo, él lo, él lo, es que él platica mucho de lo que pasó en el Barbican Center, ¿no? Cómo estaba el Barbican antes, con césped podado, forneos, había forneos en el Barbican Center, esas cosas que dicen, Dios mío, ayuda, juní, pero sí, y cómo las personas, exacto, creen que dejaste los pastos sueltos y no pasó nada, definitivamente va a ser un shock al principio, ¿no? Pero puedes enseñarles, el día que presentes tu proyecto, casos análogos, y sobre todo del antes y del después, y sobre todo, no sé en qué ciudad estás, pero yo, yo te recomendaría siempre, obviamente, meter las flores a la gente, toda la gente te fascina, yo no he conocido a alguien, sí hay directores que mencionan los sanatores, pero es raro, la gente siempre, es algo que va a llegar a la identidad de ellos, y es algo que es mágico y maravilloso, ¿no? El arbolado, también es muy importante, la gente siempre se identifica con los árboles, yo te recomendaría desde luego meter, vas a tener que plantar árboles, ¿no? Pero inspirarte mucho en el proceso que han hecho otros paisajistas, también, Cristóbal Elgueta tiene un proyecto espectacular en Vitapura, si tú ya tienes el apoyo de la municipalidad, las personas al principio van a shockearse, y después, eso es algo que tienes que aprender a lidiar conmigo, va a pasar, y te van a decir, ¡ah, qué barbaridad, está horrible! Sí. ¿Sabes qué ayuda mucho? Si te dejan poner señalética que explique el proceso, puede ayudar, y si no, pues nada, buena idea. Eso ayuda mucho, es decir, hola, somos, dale, estamos en dormancia, no sé, la recebemos en mayo, no sé, o sea, ayuda mucho la señalética, hola, este es un parque de desarrollo, espera los resultados en, no sé, un año. Sí, estoy en, yo estoy en Argentina, perdón, 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 yo estoy en Argentina, en Córdoba, en una ciudad muy pequeña del interior, de Córdoba, prácticamente vamos a tener que hacer ser y paisajismo, porque tenemos un clima extremo. ¿Hacemos planos? ¿Alguien me está preguntando ahí? Sí, claro que hacemos planos, por supuesto, desde luego, yo soy pésima dibujante, dibujo como, no sé si han visto los dibujos de Pitodol, idéntico, ¿no? Yo dibujo así, pero tengo un equipo ya considerable de muchos años aquí en la oficina, y desde luego manejan a tocar, digo, tenemos proyectos en sitios, no todos los puedo, no todos los puedo publicar, porque nos piden hasta renders y eso. Pero ojalá, Paola, tú, es que contesté una pregunta escrita, tú, aguanta el golpe, vas a ver que te va a ir muy bien. Aguanta el golpe, me gusta. Aguántalo, con Valencia, es una aventura, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo, yo, bueno, para complementar lo que, lo que estás diciendo, yo diría que yo me enfocaría mucho, si hay críticas, en el tema de precisamente de la biodiversidad. Exacto, con teo, ¿no? Claro, eso en la señaléctica acá, de hecho, lo puedes añadir, información sobre la biodiversidad que estás generando, en comparación a, si no fuera así. Y luego, pues, cosas obvias, como el contacto de los polinizadores, y la naturaleza, yo creo que hay formas de ir por esos caminos, que siempre son fáciles de entender, si lo comparas, por ejemplo, con un pasto, que es decir, es un césped, ¿no? Que no... Con datos duros, a la gente le gustan los números. Sí. bien, estadísticas, datos duros, bien. Y aguanta bien. Muchas gracias, muchas gracias. Nada. A ver, Jenny Ferreal me dice, hola, ¿dónde se puede conseguir el libro que escribiste? Gracias. Si estás en México, si está en México, que me escriban por redes sociales, y se lo podemos enviar. Si están fuera de México, es un poco más complicado, pero a veces, mando algunos con amigos a Chile, y por ahí los distribuyen. No tenemos en Amazon, porque es tan barato el libro, y no tenemos tantos que... Lo vamos a hacer en formato digital, pero si está en México, que me escriban por redes sociales, y si están... O sea, vemos la forma de hacérselos llegar. Vale, perfecto. Vale, Joaquín Ricardo Pérez dice, muchas gracias Fernanda, desbordas y contagias pasión. Enhorabuena, me identifico mucho con tus consejos. Gracias. Luego, Jessica Ivón Villanueva, bueno, creo que sí Villanueva, porque no acaba el apellido, pone el punto suspensivo, pero entiendo que es... Dice, hola, si nos pudiera compartir Fernanda, si para el diseño de sus jardines, hace algunos... Ah, esto es lo que decías, algunos planos, o módulos, o también es válido ir acomodando cada elemento durante la plantación. Bueno, también... Las plantas... A ver, ojo, este plano que están viendo aquí, es un... Sí hacemos planos, sí hacemos un despiece, un conteo, obviamente, sobre todo del hard skin. Los planos de plantación también los hacemos, porque es importantísimo entender y ser fiel al presupuesto. Imagínense si yo, voy a decir, voy a... Ay, no, perdón, metí 3,000 plantas en lugar de 1,500, ¿no? O sea, eso no puede suceder. Si hacemos un plano de plantación, un conteo por metro cuadrado, sin embargo, sí tenemos... Sí también es válido llegar al sitio. Les voy a decir algo súper drástico que ya no lo hago tanto, pero a veces se empezaban a estresar tanto por el plano que les dije, a ver, pero vamos a romper y vamos a plantar. Ya está el conteo, ya no nos vamos a pasar del presupuesto, ya entendemos cómo funciona. Sí se vale en sitio acomodar las plantas, desde luego, desde luego, desde luego, lo hacemos mucho. Nigel lo dice, lo usa, el término es como plantación aleatoria, no se preocupen tanto si ya está bien estudiada la mezcla. Es algo que sale natural, ¿no? Pero sí, no subestiman la importancia de los planos, para nada. El propio Pitúdolf que hace estos planos maravillosos, luego a la hora de la verdad en sus obras, y eso que utiliza mucho bloques, que no es tan fácil como poner plantas sueltas, pero aún así nuevamente llega a las obras y hace algo bastante distinto a lo que ha dibujado en los dibujos. O sea, que cuando veis esos dibujos tan bonitos, son conceptuales, por supuesto, está el mismo número de plantas, como bien ha dicho Fernanda, pero luego la distribución muchas veces cambia, o sea, que eso es bastante común. Yo también lo hago, de hecho. Claro, hay que romper el... se los he roto muchas veces a los chicos. Vale, luego dice Elis Cristina Morales, hola desde Brasil, me gustaría preguntar cómo se hacen generalmente las entregas y presentaciones a los clientes para entender la plantación naturalista. Gracias. Mira, lo más... lo más fácil, digo, se hacen planos, los renders a nosotros nos salen fatal. O sea, no es que... ¿A poco no? Bueno, yo creo que somos excelentes jandineros, pero muy malos renderistas, por lo menos en nuestro despacio. No es que nos salgan fatal, oye, tengo un equipo increíble, si se me están viendo, van a decir, o sea, que no, perdón, hacen cosas increíbles, pero no es que salgan fatal, nunca un render va a ser igual que un jardín, incluso estos que hacen ahora con inteligencia artificial, a mí no me gusta eso, porque le da... una expectativa falsa de cómo se va a ver el jardín. Sí lo que hago es poner fotos referenciales de proyectos míos del antes y después. Yo siempre le digo a mis clientes, un jardín, el peor momento de un jardín es recién plantado, porque empiezan, ay, le pusiste muy pocas plantas, se ve muy pobre, bla, bla, bla. Entonces, yo le enseño el jardín de fulano de tal, de este cliente, cómo se veía. Recién planté cómo se veía un año después. Entonces, ya me creen, ¿no? Eso ayuda mucho. Sí, el tema de los renders, además, es que muchas veces está bastante limitado y las plantas, de hecho, que te vienen ya, o sea, que cuando tú pones las cosas, parece que todo florece a la vez. Eso es. Entonces, le da una, exacto, Nacho, exacto, le da una falsa expectativa de cómo se va a ver y aparte, es horrible, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo. Aquí no nos los piden y sí lo hacemos, ¿eh? Cuando nos piden renders, normalmente son proyectos muy grandes, entonces, ahora hicimos uno de un hotel en Medio Oriente. Este proyecto y esos renders están muy bonitos porque es como la escala de lejos. Entonces, puede uno fingir con bloques que no son la planta en sí, ¿no? Pero además, es chistoso, los árabes sí son perfectos en muchas cosas, son como, casi que nos mandaron los bloques y nos dijeron, esta es la paleta, va a ser tal, entonces, se ve bastante realista, pero, sí, así. Sí, yo creo que es importante eso, recalcar a los clientes que lo que están viendo no pueden tomarlo como una referencia real, sino como algo esquemático. Exacto. Ya está. Carole Escaramuz, hola Fernanda, no me canso de escucharte. Dice, hola Fernanda, no me canso de escucharte y seguir tus proyectos, ¿en qué te basas para definir la densidad por metro cuadrado en los proyectos? Y te dice, ¿depende del tipo de vegetación, tipo de suelo? O sea, vegetación desde luego, mira, tenemos proyectos tan densos como, mira, hay unos de semilla de James Hitchin o de 100 plantas, 100 plántulas por metro cuadrado, ¿no? Ya sabemos que eso funciona así. Mira, si tengo, obviamente, si tenemos todas las capas en un jardín, tenemos, o sea, yo sí hago bloques y digo, en este bloque para que no sean, para que no me vaya a salir a 0.5 plantas por metro cuadrado, hago espacios de 5 metros, a veces, cuando son proyectos grandes como el de Jermex, hicimos bloques de 5 metros cuadrados y entonces ahí, pero si nos lo bajamos a metro cuadrado, sí te puedo decir que tenemos densidades, sí, de entre la más pequeña, 18 plantas y mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos, es multicapa, si usamos bulbosas, prequelia formosísima, y melocalis, entonces, esa capa que durante una parte del año no se ve, ahí está, ¿no? es importantísima la capa de las bulbosas, entonces, sí, sí es muy, muy alta, sí me baso, desde luego, en el tipo, la arquitectura de la planta y, por supuesto, hay que tener cuidado y saber que muchas veces plantamos de más anuales, por ejemplo, en el parque industrial metimos semilla de cosmos sulfúris y cosmos y pinatus y además plantas individuales de cosmos con una densidad, les podría decir, no exagerada, pero altísima, pero ¿por qué puedo permitirme eso? Porque son plantas anuales y las trato como pioneras y después van a desaparecer y van a establecer el sitio y van a impedir que los yuyos, me encanta que le digan los yuyos, o los pastos invasores, es buenísima esa palabra, lleguen, ¿no?, a invadir el jardín, entonces, o sea, sí, hay que hacerlo con cuidado, yo básicamente meto, como uso muchas herbáceas, yo creo que no te equivocas si exageras un poco la densidad de herbáceas, la verdad, y sobre todo con anuales, además ver cuál va a dominar, algunas van a desaparecer, sabemos que van a desaparecer en el futuro, no es que la matamos ni nada, ¿no? Vale, dice, bueno, alguien anónimo ha escrito, hola Fernanda, he visto críticas algunos proyectos de paisajismo por no ser totalmente plantas nativas del sitio donde se instaló, ¿esto sería realmente posible de lograr? Gracias por compartirnos sobre tu experiencia, admiro mucho tu trabajo. Mira, es muy típico en América, en Estados Unidos, en América Latina, porque tenemos un paisaje, hay muchos paisajes, nuestros países son grandes, ¿no? En extensión Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, que tenemos áreas naturales protegidas de muy alto valor, que hay que cuidar las plantas que metemos en los proyectos para que no escapen a un área natural protegida y invadan. En México es muy común que se usa el pampagrás, el cortadero y acelluana, que es precioso. Pero en México es muy invasor porque ahí tenemos mucha lluvia, entonces invade zonas, barrancas, sí soy muy cuidadosa en tener plantas no invasoras, las invasoras hay que tener muchísimo cuidado que no escapen. Y me han criticado a mí también porque a Marta se me han escapado plantas, ¿no? Y ya lo aprendí, durante 20 años pasa. Una planta que usaba yo mucho antes era penicetum, ya no lo uso, pero para nada, ¿no? De hecho lo veo y me da hasta dolor de estómago porque invade terriblemente. Lo que sí te puedo decir es usar plantas exóticas no invasoras no le resta a tu proyecto, le suma. Y es una pregunta que le dice a James Hichnú, ¿no? Y me dijo, Fernanda, estás en una, él me platicaba de una glorieta, una rotonda en Brasil que diseñó con exclusivamente plantas nativas. ¿Saben cómo está eso? O sea, lo que me dijo es aburridísimo. O sea, me dijo, es porque, imagínate en medio de, no me acuerdo si era Sao Paulo o Brasilia, en un contexto urbano donde pasan más de, no sé, miles de coches de agro, ¿qué tanto puede haber plantas nativas ahí sin la ayuda de plantas exóticas que den la apariencia de ser plantas nativas? Entonces, yo sí uso plantas exóticas, en este jardín lo pueden ver, tengo aloes que son africanos, que ya son parte de la identidad mexicana y que además aportan mucho más biodiversidad. Yo sí creo en el enfoque, porque yo trabajo con el enfoque de los de Sheffield, que es totalmente distinto a lo que trabajan aquí en México y en Estados Unidos, que somos, aquí en México somos muy fundamentalistas de las plantas nativas y yo sí creo que es un error, las plantas no deben tener, tienen un pasaporte, pero literalmente, dicen, esta planta es mexicana, esta planta es Guatemala, sin embargo, México perdió la mitad de su territorio, ¿no? hace 200 años a Estados Unidos y si quiéramos teniendo ese territorio, que es todo Arizona, Nueva México, serían plantas mexicanas, entonces, ¿qué tanto nos podemos ver fundamentalistas? Y sin embargo, es también una apreciación muy mala, y lo dice Noel en el libro de, creo que en la introducción a Dynamic Landscape, que es un libro de Noel, de Nigel Donnett y de James Hitchmore, dice, hay muchas plantas nativas que también son invasoras, entonces, ojo, ¿no? No nada más porque tienen el pasaporte mexicano, el pasaporte español, el pasaporte argentino, chileno, quiere decir que son las plantas de paso al proyecto, no hay que ser, yo no soy fundamentalista en lo más mínimo y uso muchísimas plantas exóticas no invasoras, sobre todo africanas, porque el paralelismo con el clima de México es muy similar. Candelaria Domínguez pregunta, ¿recomendas algún programa para la renderización? Híjole, pues sí, hay muchísimos, pero aquí usamos desde Reddit, Reino, de eso, soy la peor persona para contestar, tendría que invitar a Alan que estuviera aquí conmigo por estar de vacaciones y si no, le preguntaría ahorita, pero no es claro, entonces no, o sea, no sé porque ellos son los que, ellos me dicen, queremos este programa, lo tenemos, porque yo confío mucho en mi equipo y en la capacidad que ellos tienen de decidir y escoger, yo no tengo ni idea, yo te puedo decir de plantas. Yo te puedo recomendar si quieres, Lumion. A ver, Nacho, Nacho, por favor. Lumion, Lumion es el que, ¿verdad? Lumion, es bastante caro, pero tiene una ventaja que es que tiene ya de base muchísimas plantas, para paisajismo está mejor que otros. Luego ya, si hay gente que es muy buena con V-Ray y compra packs de plantas y cosas de estas, pero así por defecto que te vengan muchas plantas y que esté bien, Lumion, es lo que yo... Gracias, Nacho. Nada. Nayeli, Machorro, qué gusto escucharte de tus primeros trabajos y ya con tu experiencia actual, ¿qué no volverías a hacer? ¿Qué no volvería a hacer? No sé, tal vez... Ay, no sé. Creo que es difícil regresar y decir no haría esto porque todo es aprendizaje, o sea, todos los errores que tuve, como por ejemplo no cobrar el diseño de paisaje, te diría, no volvería a hacer esa locura de no cobrar el diseño de paisaje, pero si yo regresara en el tiempo, hace 20 años en México nadie lo pagaba y aparte me percibían como una señora que pone plantitas y no tiene un título profesional de paisajismo, tal vez hubiera hecho antes alguna otra cosa, alguna maestría en paisaje, o sea, no sé, pero tampoco había una oferta académica interesante, ¿qué no repetiría errores? No usaría penicetum, ¿verdad? Así, ¿eh? Qué horror, o sea, porque aparte se puso como de moda, sí, fíjate que sí, eso sí fue un gran error, pero pues era lo que había y sería súper lindo, ¿no? Como la colita de zorro, yo lo veo y digo, no sé, ¿de quién habrá sido culpa esto aquí en México de poner esto de moda? No toda es mía, ¿eh? Eso sí no hubiera usado tanto, pero nos va a pasar, ¿verdad? No lo usen, porfa, aquí en México. Vale, Rafael Cachay, Figueroa, hola Fernanda e Ignacio, ¿qué sugieren al momento de cotizar un proyecto de paisajismo? ¿Los clientes suelen ponerse un poco reacios a aceptarlos porque piensan que un jardín es solamente sembrar plantas? Yo, ¿sabes qué les digo? Les digo, lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona y yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Y si ves que el cliente no debe dar valor a tu trabajo, no es un cliente para ti, ¿verdad, Nacho? Totalmente, pero yo estoy en desacuerdo con lo de que lo que nosotros hacemos lo puede hacer cualquier persona, yo creo que no. No, bueno, a ver, pero el cliente cree que lo puede hacer, Nacho. O sea, tú eres ir a comprar las plantas y ponerlas, claro que la puede hacer. También le decía en mi caso que los morigotes los podían hacer cualquier niño de 5 años. Exacto, o sea, él puede hacer lo que hacemos, pero no le va a quedar como lo que hacemos, eso es un hecho. Claro. Entonces, si él cree que le va a quedar igual, entonces no es cliente para ti. Adiós. Súper, súper educado, súper lindo, oye, pues lánzate, te recomiendo este libro y este curso. Eso hago yo, a veces. Y yo también recomiendo en este caso, yo creo que a veces a mí me ha pasado, yo con clientes, hay veces que lo más importante muchas veces con el cliente, aparte de que se sienta cómodo, es que sienta que tú controlas, que tienes los conocimientos, que le estás recomendando y que incluso muchas veces vas en contra de lo que dice la mayor parte de la gente, pero que lo dices con seguridad de que lo has hecho, funciona, y entonces la gente tiende a confiar en ti. Yo creo que eso genera, es generar confianza, yo creo que es lo, muchas veces lo que importa. Con eso también, que le soluciones cosas que él tiene en su cabeza ha hecho bolas, ¿no? O sea, ¿cómo le haría, cómo le haría? No, Fernanda sabe, ¿no? Y que le des un servicio al cliente espectacular, pero si de plano no ve el valor, pues no es un cliente para ti. No le va a dar el valor. No sé si hay alguien más que hacer alguna pregunta. Si no, cerramos. A ver si alguien se anima. Creo que no. Voy a hacer una última recomendación hablando de plantas invasivas. A mí hay un libro que me leí hace años y que me abrió bastante la mente, me gusta bastante. Se llama ¿De dónde vienen los camellos? En castellano y luego en inglés es Where do camels come from? Creo que es el título literal en inglés. Y es un libro buenísimo. Está escrito por un científico y habla precisamente de este concepto de lo que le... Bueno, primero, ¿de dónde vienen las cosas? Y de repente, realmente, ¿cómo entendemos las cosas de dónde vienen? Que no siempre es lo mismo. Y luego, como digo, es un científico que precisamente critica muchas veces las clasificaciones de plantas invasivas. Entonces, lo que dice básicamente en el libro es que realmente un 10% de las plantas que se consideran invasivas realmente muestran características invasivas. Entonces, es todo un decálogo sobre plantas invasivas, precisamente habla de plantas que sí que son nativas, que pueden ser mucho más agresivas que muchas de esas exóticas. Muy interesante leer. Si tenéis la oportunidad, yo recomiendo leerlo. Y nada. Yo no lo he leído y ya lo voy a... Ya lo apunté. Bueno, pues muchas gracias a todos y aquí estamos. Lánzense a la aventura. Muchísimas gracias. Yo creo que nadie... Veo que nadie hace más preguntas, así que nada, voy a cerrar. Quiero decir que este vídeo, como todos los vídeos que hacemos en Academia, va a estar en YouTube. Supongo estará... Más o menos... O sea, no somos muy buenos con decir una fecha exacta, pero normalmente suele estar a principios de la semana siguiente. Y nada, yo animo a todos a que si os interesan presentaciones como la de Fernanda, que os suscribáis a la newsletter de Academia del Paisaje, que mandamos una a la semana, no somos nada invasivos ni nada pesados. Y por supuesto que miréis nuestro canal de YouTube de Academia del Paisaje y que también nos suscribáis al canal si os interesa. Y nada, dicho esto, darte todas las gracias, Fernanda, por todo. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos. Un abrazo.